Hola, mi nombre es Mila Sofía Capdevil, tengo 25 años. Bueno, ¿cuálidades que puedo tener para ser la chica ahí? Bueno, soy bastante social, me encantan las relaciones públicas y siempre se me ha dado. Otra, creo que soy un poquito diferente a todas las demás chicas, tengo también un look diferente, entonces como que llamo mucho la atención. La otra, no sé, soy muy agradable con la gente y me gusta, no sé, todo el medio de la moda y siempre me he movido en eso.